Padre mío, gracias te damos por este día. Gracias Padre mío porque nos tienes aquí, porque es tu santa voluntad estar aquí. Gracias te damos Señor porque eres maravilloso con nosotros, eres grande y hermoso con nosotros. Como bien sabemos, este pasado domingo 21 de junio se celebró el Día del Padre. Las celebraciones de este día varían. Muchas personas se reúnen en familia a comer, otras se van de paseo o llenan a papá de regalos para mostrarles lo importante que es él en sus vidas. Pero no todos tienen esa misma suerte y otros ya tienen a sus papás en el cielo cuidando de ellos. Pero no dejarán de celebrarles su día y asistieron al cementerio municipal, a la misa que se hace en nombre de todos aquellos que por una u otra razón ya no están entre nosotros. Tenemos una familia muy unida y hoy estamos muy felices de estar aquí todos reunidos. Y ahorita en la casa tenemos un almuercito porque esa era la costumbre de él. Los domingos siempre, cuando hay una festividad, él me decía, hagamos un almuercito para que toda nuestra familia se una. Por eso le doy gracias a Dios, porque nos dejó esta misión de unirnos siempre, en todo momento. Hoy es un día muy especial. Yo aquí tengo a mi suegro y se recuerda como un excelente padre. Es el papá de mi papá. El abuelito mío. El abuelito mío. ¿Y lo vienen a visitar seguido? Sí, dígale. Sí. Nosotros venimos siempre, dígale. Nosotros venimos siempre a dejarles flores. Y a rezar. Y a rezar. A rezarles siempre. Sí. Él me cuida. Él juega conmigo. Él me ayuda a estudiar. Vamos con el siguiente número. Nada más eso, por favor. Un saludo a todos los papás. La Eucaristía fue celebrada por el presbítero Rodrigo Muñoz a las 10 de la mañana y él al final de la misma llamó a todos los papás presentes y les dio la bendición para que el Señor ilumine sus caminos en su tarea de ser ejemplo, además de apoyo para sus hijos. Gracias a Dios, muchísimas personas nos acompañaron en esta mañana en la celebración de la Eucaristía. Una experiencia muy bonita. ¿Qué mensaje tiene para los padres hoy? Bueno, desearles la mejor de las bendiciones en este día. Esperando que el Espíritu Santo los ilumine en cada momento y en cada decisión que tengan que tomar en favor de sus hijos y pues invitarlos a que sigan siendo ejemplo para sus hijos, a ejemplo del Padre Eterno que nos ama tantísimo y ha enviado a su hijo para entregarse por nosotros. De esta manera, muchas personas se acercaron al cementerio municipal este Día del Padre.